Ejercicio tipo, os dan una tabla, una reacción, aquí ponen esta, como podrían poner cualquiera y es que da igual, los productos dan igual Dice, se han obtenido los siguientes datos experimentales Primera experiencia, segunda experiencia y tercera experiencia La química es muy práctica Te dice, la concentración de A, la concentración de B Sí, y te dan la velocidad Esto solo se puede calcular experimentalmente Y tú lo mezclas y cronometra, ¿cuánto tarda? Entonces, si tú echas 0,01 de los dos Bueno Tarda eso Si doblas la concentración de A manteniendo constante la concentración de B La velocidad es el doble Y si doblas la concentración de B Da 17,6 por D elevado a menos 4 Para B, coge la segunda y la tercera Has explicado tú, Noelia Te piden, determina la ecuación de velocidad Ya sabéis que la ecuación de velocidad es K Que es una constante que depende solo de la temperatura Tomás No, la tienes que calcular Por la concentración de A elevado a un número que no sé Le vamos a poner alfa Por la concentración de B elevado a un número que no sé Que la voy a llamar beta Que la ecuación de la velocidad no coincide con los coeficientes tequiométricos No coincide La ecuación de velocidad, ¿no? No, había una que si coincidía se llamaba de una forma Anfótero No Una relación elemental Para A coges Ahora, ¿cómo calculo yo alfa y beta? A veo uno o lo otro Pero creo que no coincide, ya no me he enterado Que esto no tiene por qué coincidir con esto No tiene por qué ¿Entonces tú con qué número ponéis? Lo tenemos que calcular Para A coge la primera y la segunda y la divide Y lo que te da, hace como logaritmo normal Y lo elevado, sí, como si fuera ¿Logaritmo para qué? ¿Logaritmo? Lo divide y te sale un número elevado a... Yo voy a poner V1 V1 ¿Qué? 2,2 por 10 elevado a menos 4 es K Que no sé lo que vale Por A, que es 0,01 elevado a alfa Que no sé lo que vale Por 0,01 elevado a beta Que no sé lo que vale Y V2 Es 4,4 por 10 elevado a menos 4 Es igual a K, que no sé lo que vale Por 0,02 elevado a alfa Que no sé lo que vale Por 0,01 Porque es muy difícil Y no hace al revés Y divide la segunda y no hace la primera Espérate que todavía no lo estoy dividiendo No sea spoiler, ¿vale? José, una pregunta ¿K es una constante? Es una constante Ya tienes que calcular ¿Se dice que la llave está cruzando? O sea que yo puedo igualar las ecuaciones No, no, no Yo lo que voy a hacer es dividir Como tengo lo que vale V2 Y tengo lo que vale V1 V2 entre V1 sería Que 4,4 por 10 elevado a menos 4 Entre 2,2 por 10 elevado a menos 4 Sería K Por 0,02 elevado a alfa Por 0,01 elevado a beta Partido K Por 0,01 elevado a alfa Por 0,01 elevado a beta Y digo yo ¡Uy! ¡Uy! Esto da 2 ¡Uy! ¡K con cada uno! Y esto también les simplifica ¡Uy! ¿Cómo saco alfa de ahí? ¿Cómo? ¿Cómo la divido? Porque puedo sacar aquí factor común No porque a mí me dé la gana Y me queda que 2 es igual a 2 elevado a alfa Entonces ¿cuánto tiene que valer alfa? ¿Has visto como era el logaritmo? Sí ¿Cuánto tiene que valer alfa? Uno La mía es el examen Pero eso es una cosa ¿Qué? Si no veo Así que no veo Así a simple vista Que no sé cómo era eso ¿Cómo era la verdadera? Es lo que estamos haciendo Si no lo veo a simple vista Tienes que hacer todo esto Es que no lo puedes ver a simple vista No me refiero a eso Ahí me salió que 2 es igual a 2 elevado a alfa Ah, si no lo ve 2 igual a oso Y ya factoriza el oso 2 igual No Espérate Oso igual a 2 elevado a alfa Tía, ¿qué número tiene que elevar 2 paquete de oso? A 3 No lo ves Vale Logaritmo Hace logaritmo neperiano Pero vamos Esto sobra Todo eso sobra Eso te das cuenta Va a ser 1, 2, 3 No van a ser números muy raros La verdad puso 1 Y eso es 3 Qué mala idea Qué mala idea Ya hemos sacado alfa A ver, justo Te daba la división de las velocidades 1 Entonces te daba el numerito que sea elevado a lo que sea 0 Para que Oye Lo que estoy diciendo es que te da 1 igual a 2 elevado a alfa Y ahí es donde si veo que podéis tener problemas ¿A qué número tengo que elevar 2 pa' que me de 1? 0 0 Eso es lo máximo que te va a salir ¿Y te va a salir, por ejemplo, 2 igual a 5 elevado a alfa? No No tiene sentido Y otro ejercicio de la persona mía era Llegar a la relación en plan Ley de gestes La que es 1 Y ahora te daba la relación total Y tú tenías que hacer una relación mecánica de 3 pasos Que tuviera un producto intermediario Tenías que hacer tú el de hecho Ahí caímos muchísimamente Porque tú no puedes poner un intermediario en los reactivos Tiene que entrar el producto siempre Y por eso Venga Ese es el orden de la reacción con respecto al reactivo A Eso quiere decir que si yo doblo la cantidad de producto A La velocidad se dobla El orden es 1, es lineal Y ahora como calculo beta Poco lo mismo Hago V3 Ahí está Que es lineal La relación Si doblo la concentración se dobla la velocidad El orden es 1, es lineal Por un número Porque se dobla Porque da 1 1 es el exponente Si el exponente es X elevado a 1 Es lineal Y ahora cojo V3 Y hago lo que ha dicho La agrega Hago V3 entre V2 V3 entre V2 Sería 17,6 por 10 elevado a menos 4 4,4 por 10 elevado a menos 4 Igual a K Por 0,02 elevado a alfa Por 0,02 elevado a beta Y abajo K por 0,02 elevado a alfa Por 0,02 elevado a beta ¿Dónde la he liado? Es 0,01 Sí, sí, es 0,01 Y aquí Esto da 4 La K se simplifica Esto se simplifica y queda 0,02 beta Partido 0,01 beta O sea que 4 es igual a 2 elevado a beta Y beta solo puede ser 2 O sea que es de orden 2 Con respecto a beta Es decir Que si yo Mantengo fija la concentración de A Y doblo la concentración de B La velocidad no es el doble Es 4 veces más Y si fuera 3 veces más la concentración Sería 8 veces más rápida Entonces la fórmula esta me queda K por la concentración de A elevado a 1 Por la concentración de B elevado a 2 Y ya los últimos que me van a pedir Es que calcule la K ¿Cómo calculo la K? Se la dan Si tiene 3 experimentos Con cualquiera que coja Te da igual 0,1 por 0,1 al cuadrado Sería 2,2 Si cojo la primera por cojar 1 Sería igual a K Por 0,01 Por 0,01 al cuadrado Y me quedaría que K 2,2 por 10 al cuadrado Menos 4 Partido 0,01 elevado a 3 Y esto da ¿Cuánto da? 2,2 Ponente menos 4 Partido 0,01 Ponente 3 220 220 220 220 que? Porque es que en el ejercicio que vamos a dar a selectividad Mol partido Mol partido Al litro Por segundo Vamos a ver La velocidad es Mol partido litro por segundo Mol partido litro por segundo Y aquí abajo tengo 0,01 Que es Mol partido litro al cubo ¿Por qué? Ah vale Pero no es Yo como soy Mol Mol a la cuarta ¿No? Mol a la cuarta No, mol a la cuarta no Como que no Mira lo que me ha salido Me ha salido esto Lo he puesto bonito Pues he puesto esto Como está dividiendo Le he dado la vuelta Y me queda El litro al cuadrado Partido a segundo por mol al cuadrado Ajá Y ahora el que vamos a hacer Es de esto